Buenos días, agradezco la asistencia de los presentes y damos inicio a la asistencia número 28, les paso el uso de la voz del secretario para el arquitecto Gustavo Lago. Muchas gracias, vamos a pasar al punto número 1, buenos días a todos, que es la gestión de asistencia de la asistencia de comunicación, 7 horas 8 por 52 minutos, no por lista, Marielena D. Gutiérrez. Gustavo Jesús Navarro González, presente. Irán Guadalupe González González, presente. Luis Arturo Casillas, presente. Rigoberto González Gutiérrez. María Concepción Franco Lucio, presente. Y José Antonio Bélezza González. Muy bien, le informo, presidente, que nos encontramos 5 de los 7 integrantes, por lo tanto, y tenemos como invitado al ciudadano Antanasio Ramírez Torres, que te doy gracias, bienvenido. Gracias. Y tenemos otros invitados que mencionarles un minuto. Paso al punto número 2, propuesta del orden del día de su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la Ciencia y Persona Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2019, de 644.327.402.12 a 645.108.852.12, en virtud de la aportación federal para el proyecto Construyendo Políticas Públicas Hacia la Igualdad de Género, así como otros productos no especificados. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la Ciencia y Tesorar Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que se anexan al presente escrito. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Eduardo de Andra de la Torre Género de Catastro Municipal, para que se autoricen las tablas de valoras catastrales de los terrenos urbanos y rústicos, así como de las construcciones para la Iglesia y Fiscal 2020. Punto número 6, solicitud por parte de la ciudadana Adriana Leonor Solero Cervantes, jefe de Patrimonio Municipal, para que se apruebe a asignar a la Dirección de Desarrollo Humano y Social las instalaciones anteriormente consultorio INS Prospera, ubicadas en la Unidad Administrativa de Manamoros, con una superficie de 52 metros cuadrados. En dichas instalaciones se pretende resguardar mobiliario, equipo, así como el archivo muerto de la dirección antes mencionada. Punto número 7, solicitud por parte de la ciudadana Gabriela Augusto Franco, jefa de ingresos, para que se apruebe la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Tepatután de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020. Punto número 8, puntos varios. Punto número 9, producción. Si están a favor de aprobar los votos del día, levanten su mano. Muchas gracias, aprobado. Nos vamos al punto número 3, que es una solicitud del ciudadano José María Gómez Martín, y que se encuentra aquí en Ciudadano Artanato Ramírez Torres, para explicarnos el punto, que es la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos de la iniciativa fiscal, en virtud de la aprobación general del proyecto Construyendo Políticas Públicas Hacia la Igualdad de Género. Sí, aquí, gracias, estamos solicitando la aprobación del presupuesto, tanto de ingresos y ingresos. Se movió por dos situaciones, una es una aportación transgénero de los gobiernos de edad, a raíz de un programa que participó en el Instituto de la Mujer, un concurso y sí, lo que es la aprobación de las políticas que levantan en caminadas a la libertad de género, es posible que hay una producción de su pueblo. Ya se reticó el convenio, tiempo atrás, antes vamos a mostrar el recurso para poder unidad de género, preguntamos si es la aprobación presupuestaria de unidad de género. Lo otro son los productos específicos, aquí es rendimientos financieros de las participaciones federales. Queremos hacer la atención porque viene el pago de género del personal de GIF, y se les pretende dar una aportación de sus ingresos y ingresos, entonces es la parte del pago de la primera parte del grano y crea este consejo. Es algo que hay un año o no. Hay un año o no. Bien, creemos por aquí unos profesores. de los manifestantes o de los manifestantes para curarnos en esos senados si no se nos motivan gracias 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 ahora y en el dictamen normales así como tus productos son específicos así yo no soné milagros y en cada paga la rápida la rápida la rápida la rápida la rápida ok bien entonces nos presentamos con todo el silencio quien esté acabado de aprobar un respuesta vamos a ver la relación muy bien entonces nos vamos al punto número 4 que sería solicitando parte del del tesorero municipal para que se autoricen las ampliaciones presupuestarias que se necesitan en los municipios. Gracias. Son dos ampliaciones más del punto que le mencionaba ahorita, se dan tres puntos. El primero será la ampliación de la partida de la 215, que será la presidencia civilizadas o pobladas a entidades para las ciudades no necesarias, en este caso el BIF, del recurso y en este caso el BIF, que son las solicitaciones esperadas del proyecto 81, municipios solidarios de necesidades sociales, con la mayoría de 600 mil pesos, con fondos BIF, para el paro de la primera empresa de ventana, personal de trabajo y equipo para organizar. Son los 600 mil que atendidamente se aplicaban antes. Y la segunda ampliación es crear un proyecto nuevo que se comunica en procedimiento de políticas públicas, a sanidad de género, recursos 514, que es sin mujeres, es un programa federal, y ahí vienen las partidas. Son 38 mil pesos para elaboración del reglamento de distancia municipal de las mujeres, 95 mil para el programa municipal para la igualdad de mujeres y hombres, es para contratar personas, para que lleguen a cabo muchos estudios y dicho reglamento, compra de equipo de cómputo por 95 mil pesos, compra de sillones y mesas por 10 mil, un ventilador por 10 mil, material impreso por 5 mil 150 y papel de ventas de oficinas para el tiempo programa por la cantidad de la vida de 5 mil 150 pesos. La Ronda, el ciclo de 15 mil 150 pesos para el sistema de toda la vida. En otro punto, que ahorita le señalaba, con punto barrio que está la presentación de una gente, con un colegio de esto, viene el pago de la guinano del día 15 de agosto. Años atrás, desde Roigia, del municipio, nunca se había obtenido el pago de impuestos sobre la renta por la recepción de la guinano. Años atrás, como está la cuestión fiscal, como está la parte general, como está el pago de la guinano del estado, pues ya hay muchas exigencias en cuanto a las condiciones. Entonces, para evitar sanciones, evitar observaciones de manera posterior, aunque indicar el pago de la guinano del proceso sobre la renta, se pretende retener el pago de la guinano del servicio de la guinano del servicio de la guinano. Pero esto va a ocasionar alguna inquietud de los sentados por preguntar si ha retenido. En este caso, lo que estamos pidiendo, o estamos solicitando también, es que esta parte que se repite de ella, si ha retenido la guinano, se le compensa, claro, que es una guinana para útiles escolares. Como se hace en Azteca. Lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la federación nos reentera en un sitio donde pagamos puntos de esfuerzo por el día de la participación. Entonces, si no lo reentera, lo que usted hace, si no, de la misma, se lo dejamos haciendo. Y ahí, ahí, ayer no lo respondió porque nos hacen más política. Pero ahí, ¿cómo lo vamos a multiplicar con la ayuda que te da el estado de útiles y mochilas para las ayuntas escolares? Ok. Es que el de mochilas y ayuntas escolares es para la población genera y es para los empleados. Sí, pero que te diga, ya se les está ayudando. Sí, porque el hermano y el esposo de útiles escolares siempre hay un extra. Siempre los padres de familia pagan un extra. No, eso sí. Tienen conciencia. Entonces, pues así, que es que hay otros gastos extras, o sea, para certificarlo bien. Pero hay otros gastos extras de los padres de familia que todo el mundo que tiene lo sabe, lo conoce, que hay extra que pagan y yo creo que así lo podemos justificar, que realmente la mochila básica que les damos, pues no es suficiente. Siempre hay algo más que se piden las escuelas y haciendo un mes criterio, creo que se puede justificar perfectamente. Bueno, yo quiero primero comentarles, o sea, aquí en atención, Tacho comenta acertadamente, la Contraloría nos está realizando y de hecho, el día de mañana ponemos nuevamente la visita de la Contraloría. La Contraloría ya nos estableció cargos administrativos a tres ex tesoreros anteriores por no haber hecho la retención del impuesto sobre la renta en las nóminas del ramo. Cosa que ni te imaginarías. Pues ahora la Contraloría ya dijo, ¿sabes qué, Tepa? Tus tres anteriores tesoreros debes llamarles la atención en forma iniciativa porque no lo hicieron. No hablan de sanciones, mucho menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso mío, porque es una contra mí. En el caso mío ya recibió, porque ya hace más de cinco años. Más sin embargo, sí aparece que se me debe llamar la atención por no haber hecho esas retenciones. Si juzgamos eso, juzgamos lo que nos está realizando ahorita, decimos, oye, ¿para qué? Si le tocamos la puerta, para que en un año más deja la Contraloría y nos diga ese 1.800.000 que no lo tuviste, pues eso es cargo. Y lo tendrán que pagar la Presidenta y el tesorero. Entonces, en ese sentido, decimos, bueno, atendiendo a eso, decimos, bueno, que se les retenga. Que ellos se que sí es un impacto económico a los trabajadores en función a que no estaban acostumbrados, pues bueno, así es cierto. La otra parte, la única forma como puede resultar esto es lo que propone Egresos. A ver, una nómina extraordinaria con que es contaminado. Entonces, es decir, que generalmente, ¿cuánto les vas a mantener? Si ustedes lo aprueban con el mismo computador de ustedes, que es reintegrarles a los trabajadores en la de CER, a través, si no lo queremos llamar útiles escolares, a lo mejor sí apoyo para contra el virus, porque eso no viene en el paquetito. Bueno, entonces... Sí, algo que no sea útiles escolares, que es la ayuda federalizada. Y aparte, yo les sugiero, no le tengan preocupación. No. ¿Por qué? Porque el artículo 3D de la Ley de Coordinación Fiscal, que es la que me dice que me lo ha regresado, dice que este dinero deberá ser destinado a la previsión social de los trabajadores, y que mejor previsión social, que es la que ayuda para libros y útiles. Pero no, vamos a cambiar el punto, a la mejor que libros escolares es un país. Y cada palabra útiles es la que utiliza el Estado. Claro. Entonces, ¿cómo vamos? Sí, o sea, es una... No, no, yo te veo muy intensa, tija. Estoy usando la palabra. Es la lectura de las palabras. Sí, yo creo que aquí la idea es que quieran la palabra para que no se duplique. Si aprobamos el tema, y ya buscamos la palabra, que mejor acuerde cuando se haga la restitución de los sistemas. Es una pregunta hecha. ¿Se nos pasa a decir de la guinaria? Sí, sí. ¿Y en este edad retenemos la guinaria? Sí, sí. Nada más la ley... Porque la guinaria es un derecho. Sí. Y obligación de nosotros. Y si nosotros retenemos eso, no podemos tener el problema. No, para nada. Al contrario. La idea es que la ley dice únicamente tiene en el centro 30 días de salario mínimo. ¿Qué pasa? Eso se los van a sacar exceso porque así lo marca la ley. Artículo 93 y 94. Y el resto, esto es coordinación retenemos. Cero retenemos, ustedes así lo prueban. Y se los enteramos a través de un bono. O sea, lo vas a retener, pero no lo vas a pagar. O sea, el trabajador ya no tiene que hacer su declaración. Su padre. Su padre. En su declaración normal, los trabajadores van a ver beneficiados porque así les ha restafado ellos. O sea, además, en su declaración se van a beneficiar. ¿También nosotros? Sí, nosotros. Sí, nosotros. No, pero como es el monto más alto que se rebaja también, ¿sabes? Pero lo van a hacer con tú. No, no. Pero esto es... Sí. Aquí hay un detallista, pero vamos a tener trabajadores que a lo mejor son 100 pesos, 35 pesos, pero hay trabajadores funcionales que son 300, 400 mil pesos. Entonces, aquí, cuando hablamos de previsión, en previsión social dice que deberá ser el empleado que en forma general debe cumplir el principio de generalidad, es decir, a todos, que no es proporcional o que no es equitativo, podría decir, bueno, es que al que más ganan más pagan, al que menos ganan, sí. ¿Y es que ya se da mes a mes? No, esta es su única ocasión. Y si ustedes lo prueban por sí. Y en este semestre. Y en esta nómina. ¿Y en este semestre? ¿Pero se va a ser proporcional por dos semestres? ¿Es que se paguen dos? ¿Tú lo pagamos en dos parcialidades? Sí, pero la detención del impuesto... ¿Es la parte proporcional de estos 25 días? Sí, estos 25 días. Claro, sí. Y los otros 25 días, cuando ustedes lo prueben, se pagarían. Si ya les aprobaron en la sesión anterior, que se pague el día 15, 25 días. Lo que nosotros proponemos ahora, y se los ponemos a la mesa, es la retención, a través de una nómina extraordinaria. Y si ustedes lo vengan bien, regresárselos a través de una previsión social, libros o... El nombre que... A ver, pero mi pregunta es esta. ¿A los trabajadores en la mayoría de los trabajadores no están 65 pesos? No, les dieran un poquito. O sea, a lo mejor recaban a las personas... ¿Pero no sirven? Sí. Sí, pero ya... No, 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 no. Ni nosotros ya es obligatorio. Pero sí, sí, es una verdad. Porque el impuesto retenido, con la constancia de retenciones, yo digo, yo ya pagué impuestos. Entonces, él, cuando tenga que ser la retención anual, él ya se le retuvo un número, el dinero lo recibió. Entonces, ahí va a pagar. A lo mejor se le regresan 50 pesos, más o menos 50 que no pagó. Y no pago. Y no está siendo omiso de lo que establece la retención. Claro. Entonces, él se le ha beneficiado a 50 pesos y 50 que ya no tuve que pagar. Porque ya tengo mi constancia de retenciones en el mes de abril. Sí, aquí sí, todos aquellos... ¿Todo caso es que los que ganan mucho tiempo, por ejemplo, no les contienen? Ni se le retienen. No, no se le retienen. Ah, no, no se le retienen. Ah, ok. Por ejemplo, yo creo que ellos también... No, 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 no. Y bueno, entonces ahí sí vamos a . No, no. Entonces, a lo mejor a Grinaldo ganan 2 mil. Pues bueno, les damos 600, 1800, sobre 200 le retenemos 20, 30 pesos. Y se los va gastando. ¿Y va a haber de tomar mil personas que van a tener subsidios? ¿Subsidios? No, eso es, el Grinaldo no beca la sociedad. ...pero si es, aquí ya es voluntario ustedes. No, pero la idea es, ¿por qué hacer un periodo en un año? a lo mejor a la conchaba se va a molestar porque él es el más trabajo pero bueno no, pero él tiene visión entonces él nos hace una nómina extraordinaria pagando el alinado y la cantidad que se tenga que pagar se pagaría en la quincena de esta visión ya no está todo trabajo, no va a recibir los datos de la visión la máquina no tiene la decisión el diferente rubro el chico puede salir no va a salir así viene el pago en ir para irnos a ayudar debe ser algo que beneficie o mejore la calidad de vida de los trabajos hay muchas rubras que se pueden sacar lo analizamos con la temporada en diciembre no saben, digo porque así no se manejaron ese coracheo lo trataba ayer nosotros desde los 1016 hemos estado manejando en la seta este esquema entonces bueno, allá sí los administradores van con retención oye, que los trabajadores además hubo unos años en los cuales se dijo hasta un top de tanto porque los que más ganaban hoy en parte recibían su una gratificación ayer y decían oye, aquí este gana un poquito entonces allá se manejaron un topes en los primeros ocasiones y ahorita pues no se comentó nada yo creo que de eso estamos dentro de ley no van a quedar mal con la gente en el sentido de que van a significar aquí en sus derechos y sobre todo los principales que vamos a y luego vamos a estar señalados nosotros y ellos aquí todos cumplimos con ellos nosotros y ellos y entonces también o sea, de cierta manera los que están protegiendo a que no pongan el derecho de los profesionales y antes no solo tendrían ni en su mundo o no, ni en su mundo porque era el nacionador y que sacaba un decreto pero ahora ya no se nos mantiene el derecho que lo decía no arreglar en el caso que se pasó pero luego no arreglar no se han realizado o no se han realizado o no se han realizado el nacionador así que si no se han realizado bueno el nacionador ya tienes datos que ya hay que las creencias que son que se van a existacionar a los que se aclaran sí Sí, no, 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 no. El gobierno puede darles que vayan y que vayan. Entonces los cumplimos con esto. Ustedes política y socialmente, no se trata de persona. Socialmente somos responsables como muchachos. ¿Por qué? Porque la propia ley, así nos dice, ese dinero será para la televisión social. Se los dejamos a la mesa con ustedes por necesidad. Es bueno. Entonces los sistemas de acuerdo, sobre el punto de esto, el punto va a ir. Gracias por esto. Gracias por esto. Pero yo creo que todos, o sea, ya cuando te corresponde hacer el pago, todos son beneficiosos, sobre todo que se te regresa. O sea, aparte digo, como tal, es que esta tecnología no está tuya, porque acuérdense que en sus declaraciones patosuniales esto debe aparecer, ¿sí? Y ya todos los temas solucionarios están presentando la, vamos a decir, la patrimonial, y la patrimonial debe coincidir con la anual. Sí. Entonces, ahora, esto que estamos haciendo, digo, si ustedes lo autorizan, me parece que es un día, va a beneficiar para que sea transparente a la hora de presentar sus declaraciones, porque la anual debe coincidir con la patrimonial, y con esto amarramos el símbolo. Entonces, para el diputado. Entonces, cuando decimos que la palabra útiles, va a quedar este tan mal, porque no sabemos qué palabra se le va a poner. para que de una vez inscripciones ¿Apoyo escolar? ¿Apoyo escolar? ¿Apoyo escolar? ¿Apoyo escolar? ¿En vez de pago de apoyo para las autoridades escolares de apoyo escolar? ¿Y qué es lo que se utiliza? Ahora, si no hay investigadores también comentables esto podría salir y decir oye, porque a la mujer se están dando apoyos, o sea, porque es para que pareciera que la gran iba a decir, oye, a la mujer se dan apoyos no está dando un apoyo extra, es cumplirlo en el discurso de los ISR, la ley de coordinación fiscal donde dice que ISR será para, en este caso es la retención del trabajador y eso se le reintegra 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 ¿y ese concepto no puede que la ley de coordinación fiscal y que no se lo vamos a tratar pero si ese concepto es sí, o sea, ese es los reintegros de la federación y se deberán ser utilizados en beneficio de los trabajadores en beneficio social para que no se sienta que se le explica bien, entonces pasamos al siguiente punto si, ¿por dónde ya pasó? es que el ministerio se va a desbloquear a eso no es nada más de ah, el lado que el fondo si la señora dice que son ingresos requieren del DSR y en otra familia va a aparecer esa misma cantidad como un ingreso bueno pues yo quiero agradecerles a Tashi y a Chema la verdad que está aquí con nosotros y la explicación que se tiene para el mundo muchas gracias muchas gracias entonces nos vamos al punto número 5 que es solicitud por parte de Ciudadanos Eduardo me ha ayudado a la forma jefe de catástrofes municipales para que se autorecen las tablas de valores catastrales de los terrenos urbanos y rústicos así como de las constituciones para el ejercicio fiscal 2020 para esto está aquí el Sulto Elgadillo y el tesorado municipal José María Gómez Martín para suplicarnos el punto de hoy gracias 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 hay dos comentarios tenemos la presentación electrónica existe ya bien esto lo habíamos analizado en otros conceptos pero tenemos presentación electrónica y les podemos explicar a través de los medios no sé si lo quieren hacer la presentación para que lo proyecten muchos sepamos de alguna jeder cómo se describían los valores los valores ¿qué me ayuda a sacerdotes? Gracias. 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 Tenemos ahorita fraccionamientos pobres, digo, no voy a decir el dedo de la palabra, que están pagando más que un fraccionamiento de costos. ¿Paraí? 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 Sí, sí, mira. En función al poder adquisitivo, paga más un fraccionamiento pobre que un fraccionamiento de alto costo en carreros. Entonces no estaban actualizados los valores. Sí, desafortunadamente. Esa es una realidad, la cual el gobierno nos va a lograr este catástrofe. Nos dijo, ponte a trabajar, no es justo que tenemos que irles que pagar. Sí, aquí estamos en el ambiente que en este momento iba a voltear a muchos ciudadanos. Ese estudio permitió ver que en la casa de interés social y demás, como sus valores desde su construcción ya estaban más o menos apegados con lo que hablaba. Estudio y comentaban ahí. Por eso creo que se va a exponer mis parámetros. Porque los gastos que vimos, no se hace la muerte, pues no está participando. Si vale más, te paguen más. Y no es descabellado. Aparte hay una cosa, no va directamente el aumento, no va desde el impuesto previal. No lo van a ver directamente la aplicación en enero. Esto, el impacto va a ser el día de acá en la compra de venta. Ok. Este aumento de valores, porque quien tiene para comprar una casa de 3 millones, o 4 millones de pesos, tiene para pagar los puestos. Los puestos te vas a pagar al momento más. Vas a pagar al momento, o cobran un porcento de crédito. Ahí es donde es injusto, porque la verdad, a ellos son a los que vas a beneficiar económicamente. Porque están en el Estado tan puestos para autorizar. Ellos, primero, se quedan así, y les pidió la responsabilidad de unirse al equipo, y ustedes lo podían ver, hasta dos veces por semana. Sí, yo, porque me interesa, me interesa. ¿Por qué? Porque ellos saben que un año compraré a tu habitación de una casa en costo de un rey, quizá gente vale 1.100.000, o sea, 1.100.000. Y con esto, se arregla arriba, con más ahorrarios, más arancelos, más creditarios. Bueno, ellos, en una barra, ellos se van a equipar un poquito más a valores reales. Pero el gobierno municipal está siendo opresionado, no sé si puedo decir de alguna manera, por parte de catástrofes de Estado, si han tenido la crisis. ¿No se está ocurriendo? ¿No se está ocurriendo? No, no, no. ¿No se puede ayudar? No se puede ayudar. No se puede ayudar. No se puede ayudar. Así es. ¿No se puede ayudar. Sí, ya saben, de relación, que tienen ellos, son grandes, son grandes. Si ustedes, en un momento de interrumpir, ¿Cómo andan realmente? ¿Qué pasa que no? ¿Habría muchos palos que arreglar? Sí. Digo, estoy viendo aquí en el propósito del rey. Ah, ¿cómo anda el rey? Exactamente, ¿cómo anda? Más de dos, por lo que viene. ¿Pero ocho? ¿Nueve? Si vino a mil pesos un metro en el 4P. Sí. Nosotros si queremos aborrarse, si queremos aborrarse, si queremos aborrarse, no alcanzamos aborrarse. ¿Qué? Entonces queremos trabajar a la parte de cuatro, cinco, seis años y para los aborrarse, si queremos aborrarse, no alcanzamos aborrarse. Sí, para que se quede aborrarse, no alcanzamos aborrarse, no alcanzamos aborrarse. Llevo la loma, por ejemplo, y está, se me hace hasta elevado. Y sí se me hace elevado. En comparación de... La loma, ¿cómo piensa...? ¿Es que el fondo del rey no es privado? No, no, de hecho, es elevado. No es privado, no es ese, tampoco tiene ese. Está como aquí, en realidad, los valores de construcción. Los valores de construcción, ahí están los que nos pide el gobierno del Estado. Son los que están en el... Los que estamos en el color, el morado. Los que tenemos nosotros, son los que están en el color amarillo. No, no, es el naranja. El naranja. Y los valores que estamos ya homologando, o estamos proponiendo nosotros como catástrofe municipal, son los que están en colores blancos. Si ustedes ven la comparativa del incremento de impuesto del porcentaje, ahí lo tenemos en color amarillo. Va a haber algunos que tenemos ya que estamos a la par, que son los que están en el color rojo. Y los otros, pues, realmente no se han movido. Esos son los, los valores que estamos proponiendo nosotros. Entonces, no estamos a desfazarlos ya. En este caso, hubo un 7% de aumento en los valores de construcción. ¿7%? El valor de construcción, no el terreno. El valor de construcción. En comparativa con los que están en el proponimiento del gobierno del Estado. ¿Quién te propone el momento de la construcción? Esos son los, la construcción permanente. Sí, por ejemplo, ellos nos hablan que casi no tenemos nosotros aquí. El primero que dice que es de lujo, ¿sí? Construcción de lujo, bueno, nosotros lo traemos en 8680, lo ponemos en 9290, pero el gobierno del Estado nos dice, ¿no? Debe ser 10, por lo tanto, sí, de lujo. Por lo tanto, no estamos llegando a eso. Con el incremento del 7% por medio, estamos acercándonos a la propuesta del gobierno del Estado. Pero no hemos llegado. ¿Esto lo hicieron por arquitectos también? No, de arquitectos, no se lo hicieron. El Consejo de Arquitectos, en forma de invitados, es representante del proyecto de ingenieros, de arquitectos, de notarios, gente que tiene conocimiento de la materia, que están invitados por el Consejo de Arquitectos Municipales, que son los alumnos de los sectores, el Río de Arquitectos de los Públicos, la creación del Implano. Hasta el PAN, está conectado dentro de los servicios. O sea, no, 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 no. ¿Cuál va a aumentar el pago de preseal? ¿Qué tal no se va a aumentar? ¿Sabes cuál va a ser? Quiero ahorita la comparativa. ¿Quieres estar ahí? ¿La comparativa? ¿Sube el valor? En Adobe nosotros tenemos ahorita actualmente un parlor. No tenemos valor ahí, pero está como $900 pesos en Adobe. No, $640. Ah, $640 que está. ¿El comercial, pero no tenemos que comerciar nada? El comercial es el valor de $2,000 pesos. ¿Usted tiene impuesto o aumento? Para ver, a lo que se refiere Chuyo, ahorita estamos viendo un ejemplo de cuál es el impacto. Tenemos la colonia, el personal y todo el valor que tenemos ahorita que hay es $640 pesos. Lo que nos da un valor de parcial la venta de $51,000, pero realmente después de estos cinco meses de trabajo por todos los que mencionaba Chuyo, que entre peritos, notarios y demás, nos dicen que el valor comercial ahorita en la doble es $2,000 pesos en metro. O sea, si ahorita ustedes quieren comprar un terreno en la doble es $2,000 pesos en metro. Más sin embargo, lo tenemos todavía como $6,000 pesos en la doble es para que estamos muy abajo de lo que realmente vale. ¿Es el 7.39% lo que me gustaría? Sí, gracias a Dios. ¿Y ese fraccionamiento es para que ya no la gente? Sí, pues también les pega. O sea, viendo de esos fraccionamientos, sí. Sí, pero sería $280,000 pesos para que paguen el impuesto. Más bien, este... Bueno, sí, pero son $30,000 y tantos pesos más. Sí. O sea, son dos cocas. Exactamente. Las necesidades, la lana... A ver, sí, pero ¿en qué se gasta eso? De las cocas, de las caguamas, de los gancitos. No, no, no alcanza ni para los caguamas. Caguamas, renta, gas, luz. Aquí ya es una parte de socializar muy difícil porque por la cultura mexicana es importante. Sí, 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 ya lo... O sea, realmente el impacto para una colonia como adobe es de decir, oye, hermano, te vas a pagar $312 pesos, no es tanto. Pagabas $2.89, ahora $300. Entonces, realmente el incremento en esa... Y el ministro no pude nada, pero ya... Sabemos un comparativo, ¿se gusta? Para que veáis sacardines del TEPA. No tenemos el valor de la tabla cerca de $280 pesos. Las propuestas son $1,400. El valor con el que tenemos ahorita ahí es $1,500 pesos por metro cuadrado. Nos vamos a manejar a un porcentaje. Ahí tengo una respuesta que se sabe. ¿El valor metro cuadrado es el por construcción o por el terreno? Estás hablando del valor del metro de terreno y el de construcción para... Bueno, para determinar el impuesto, en realidad que vas a pagar tienes que sumar el valor del terreno y el valor de construcción. ¿Y por la larga calle qué significa? El valor de calle es el valor unitario del metro de terreno. Entonces, está... Está desglosado. Ahí tenemos como si valiera $1,400 pesos por metro cuadrado. Ajá, metro cuadrado. Más barato que... O sea, es una... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Más barato de construcción, no, 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 no. No, 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 no. Entonces, va a venir con nosotros y decir, oye, para que tanto, actualízate a los valores reales y Adobes es una colonia más nueva y los valores están más actualizados. Y entonces aquí... ¿Dónde servicios nos pueden comparar también? Así es. Nosotros son las más marginadas, también, es Adobes que es la nueva. Claro. En servicios. Entonces, ya, por ejemplo, con estas modificaciones, ya todos los procedimientos nuevos tienen que llegar con el valor actualizado como ya están ustedes trabajando. Así es. No hemos llegado al 100% porque, acordémonos que ahorita en Tepa hay un superávit, vamos a decir, y están pagando hasta unas... Digo, no, a lo mejor el que vende dice que me pagaba un poquito, no. Pero ahorita el que pagarte 12 mil pesos, metro cuadrado, sobre habilidas, está loco. O sea, ahorita se puede, ¿por qué? Porque tenemos dinero de agaves, tenemos dinero de cerdo, tenemos de cerdo, tenemos de cerdo... No, pero así se ha ido sin eso. Pero si se quiere, si se quiere a nivelar esos precios, el que compra 12 mil, difícilmente va a poder recuperar su precio. Así de embargo, si nosotros nos vamos ahorita a 12 mil, no, ya, quiero ver cuándo esto se va a ir, se complicaría, ¿no? En ese sentido, tenemos de subir la titularía del programa, o sea, llegan agujeros y de llegar a su vida de cesiones. Y hay que ver los valores de los hijos, para que vean cómo también... Sí. O sea, ahora tú dijiste que no se lo hubiera afectado objetamente en el impuesto pedial. ¿Algún? El valor de calle, o sea, que el impuesto pedial, el valor de calle es el creditorio que nos habría afectado, sobre todo los de menor costo. Ok. Si lo que se hizo en el momento, que sí les va a pegar, es a los relacionamientos privados, o a los de menor costo. Como el fondo de Reddit, a la tarde, a la goma, el nuevo de los de Andai, el de Reddit, el de Reddit, el de Reddit, el de Reddit, son los que sí se actualizan. Porque algunos de ellos no se están pegando, porque ellos se están comprando de empresas, y las empresas, como dices, se están en el valor de la compra. Entonces, no puedo tener un lote con valor de 5 mil pesos, así manifestado por el comprador, y el de al lado mil pesos. Así que, esa parte de trabajo es la que han estado haciendo. Esos son valores para el sector, la propuesta del Estado, viene siendo la que está en gris, en la parte de arriba, y ese es el aumento que hemos tenido gradualmente nosotros. En nuestro incremento de este año fue un 15%, ¿por qué? Porque no podemos llegar a lo que ellos quieren, porque están muy arriba. ¿La crisis de la que ellos proponen? La crisis de la que ellos proponen, el casas solo está dando un 15% se acerca, no es así, no es más que lo hace. La propuesta del Consejo Tecnico de Catastro, es decir, gradualmente, subirlo, para que en un promedio de 5 o 6 años, logran tener la valoración de los valores que ellos tienen. ¿Y ellos, en base a qué hacen ese trabajo? Ellos hacen estudios, hacen estudios, y ellos hacen el comparativo a todos los municipios. Entonces, tú ves como ante el municipio base, puede ser Zapopan, entonces ellos se van al factor económico, y dicen, oye, si Zapopan le damos un 110, el personal va a estar un 93%, un 94% del valor de Zapopan. Entonces, ahí se empieza el valor de llegar el valor de Zapopan. Oye, pero 5, 6, 7 años, ya que estemos igual, ¿es van a traer un falso, no? ¿O cómo no? Sí, puede ser más alto. Pudiera ser, ¿no? La propuesta ahorita es acercarnos. Ahora, la regidora comentase una pregunta interesante, porque dice, bueno, oye, se aumenta porque el Estado gana, ¿no? Es un impuesto municipal. Sí. Es un impuesto municipal. Entonces, el interés del Estado a llegar a esos valores... Es la recaudación del municipio importante. Porque la recaudación del municipio manifestada en agua y predial, se suma a los coeficientes del Estado. Por eso al Estado le interesa que todos cobran predial, que todos cobran derechos de agua. O sea, lo subamos la información en el mes de diciembre, para que ellos aumenten su condición de participación en el Estado. O sea, acá, el Estado lo hace, tú vas a ganar el municipio, pero automáticamente lo ganamos. Pues todos ganamos. ¿Sí? Entonces, la intención del Estado es no bajar en nuestra posición de acuerdo al factor de fondo participante. O sea, que el Estado ha interesado en los municipios que tenga, para que no tengas que depender de las participaciones generales. Entonces, más sin embargo, ellos ya también no están... No, no. Por lo que veo, no va a ser... Lo que debe beneficiado es el municipio. Por lo que veo, no es tan clásico el aumento para nadie. No, no. No traerás el ejemplo de bufers en el viento de lo que pagaba el anterior y lo que van a pagar. Ya no son ráceas. ¿Tienes eso, no? Los de foto, hay dos que pasan. Esa es la base de los demás. Ajá. Porque es uno de los más. ¿De foto del rey? 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 El costo del rey actualmente, el impuesto actual es $1,477 pesos, con la actualización serían $1,794, es un punto 45%, lo que equivale a $320 pesos aproximadamente. ¿Al bar? ¿Y por qué no es grande? No, no es... En un término de 200 metros cuadrados. ¿Le platicaron? ¿Le platicaron? ¿Le platicaron? ¿Le platicaron? No creo que tengan problemas en el costo del rey actual para ver si es eso? ¿Cuál es el costo del rey actualmente? ¿Y eso mire? Si alguien compró dos de rey actualmente, se hizo una casa en la calle, pero tiene dos puestas catastrales. ¿Pero tiene dos puestas catastrales? ¿Y gane el valor que tiene el potencial comercial de $7,000 pesos? Y lo estamos manifestando con un valor mucho más bajo, los $800. Si llegáramos al valor de los $7,000, ahí es lo que yo les voy a pagar. ¿Vaya impacto podría ser muy fuerte? No sé qué tantas familias siguen ahí. No sé, no, pero... Está lleno. ¿Qué pudiera ser? Pero si todos modos en esas familias, pues también sería injusto, no le varía el equilibrio que estamos buscando, ¿no? Dice Chuy, acertadamente, el Estado nos propone que no nos acercamos. Dice Chacho, ya cuando llegue que se aumentó, pues hay que seguir trabajando, ¿no? Lo más importante es que la señora nos comentó y nos dijo, hay que aumentar, necesitamos el próximo año hacer algo, pero no un incremento descargallado, no un 20 a todos y a ver quién... No, no, no. Todo se hizo un estudio... Es que también, claro. Se hizo un estudio para que no se le pegue a que menos tiene. El año pasado sí fue en el 5% el aumento. Sí, pero el promedio fue el 5%, hoy vamos al 7 promedio, eso fue el 7 promedio, más o menos. Este año que te vayas a 1, 8, 10... Sí, pero lo más fácil para todos los municipales es a 100%. Bueno, aquí están tres compañeros y estuvieron dentro de nuestro trabajo de la Comisión de Valores y todo de los consejeros. Realmente estuvimos trabajando con los elementos que tenemos, servicios nuevos, valores de comer, comerciales, para fin de lograr esto. Y ellos, bueno, el proceso de ellos va a llegar, gradualmente, y subiendo hasta las horas y claves. Ahora hay una cosa de que adelantó un poquito el siguiente tema. El siguiente tema es ingresos. Dentro de la nueva propuesta de la ley de ingresos, viene el tema de que deben pagarse contribuciones de mejoras. Sí, no hay un concepto que nos manda por ahí en la ley de ingresos. Lo que acaba de mencionar, Chuy, es eso. O sea, si yo, gobierno municipal, voy y te hago una avenida de cuatro carriles con camellón, te pongo servicios ocultos, hago una obra que te beneficie, ¿te beneficia en qué? En el valor comercial, que ya tu casa no vale mil pesos, ahora vale dos mil. Ese incremento en la nueva ley de ingresos viene como contribuciones de mejoras. Sí, nosotros, en el medio de ese concepto, lo estamos manejando, pero como impuesto predial, no como contribuciones de mejoras. Pero al final, va en ese mismo sentido. Que pague más y que se beneficia con obras directas del principio de Estado o de la Cien. Sí, aquí lo que se comentaba del consejo, que no está quedando la decisión de una persona. O sea, están los estudios, están los cortes, están los argumentos, y esto es de manera grabada. Porque de repente, dicen, ah, es que se le ocurrió, tomamos una emergencia. O sea, es un factor que te va en esta mudanza comercial que tiene, mudanza económica, pues ahí va. Entonces, yo, yo estaba ahorita, rico, a Chacho, decía, hay un trabajo de fondo que ahí se exerró el nacionalismo con el que se hizo y se ha venido haciendo. Ahorita es el momento de tomar las decisiones porque aquí es el parte de aguas para los siguientes años y gradualmente cómo va a ir avanzando. Sí, sabemos que ahí hay varias circunstancias, pero está, yo creo que la información que tuve a la mano, pues ahí tomo argumentos, fundamentos. No es de que a alguien se le ocurra que ya tiene mayor lusualidad saludable, no se ocurre, sino las obras de infraestructura que ahí se están realizando. ¿Esos fraccionamientos, porque aquí habla de todos los fraccionamientos, pero aquí habla de agua y en esos fraccionamientos, ¿sube igual el porcentaje? No el porcentaje, cada vez tuvo su revisión, su análisis de cada uno. O sea, en promedio, en general, si vemos, podría explicar, porque nos mandó el gobierno del Estado, dice que hicimos un 12, ¿no? 12 en general. ¿Un 12 en general? Sí, en el ruso, ¿no? No, lo que pasa es que está hablando de fraccionamientos, pero lo que pasa es que está hablando de fraccionamientos también, que tiene todos los servicios. En este caso, el sustrato fue igual, se realiza el valor comercial, igual compuesta y se le da el porcentaje igual a todos, pero tomando como base el valor comercial. Y llegamos a dar el valor, igual a todos, igual a todos, no fuertes, menos, es de más, igual a todos. Son las que entendemos que el valor, casi a la pala comercial, y eso no se tocaba. ¿Por qué? Estamos manejando una paridad, y eso es un otro momento. ¿Cómo se le dije a ver con nada? Sí, eso fue eso, fue lo de las ventanillas. No, eso fue lo de las ventanillas. No, eso fue lo de las ventanillas. Tenemos por ahí, los secretos de valor, que a veces, de todas las cosas, que a mí se pareció que a los partidos. Los partidos diferentes son los valores que le dimos a las avenidas, porque no van a tener lo mismo. Exacto. ¿Sí? O calles principales. Sí, es que esto tiene que ser así, de frente, de capricha de la policía, porque no van a tener las condiciones. Porque el circuito interior no va a tener lo mismo con el circuito que atrás de Gómez del Rey. Sí, pero sí partimos de valores comerciales, y merecido de servicios. Para que al fin, haber homologado lo que tenía el gobierno de Estado, si no lo compramos, pues nada es que no te homologamos los padres. Sí, pero sí dice la región un poquito, bueno, le di una revisión al dictamen, en el dictamen, ya nada más nos están reconociendo ellos de las tablas de valores que incendiamos. Reconociendo el trabajo técnico de investigación, de campo, fotografías y demás. Y ellos nos dicen, ustedes en promedio general aumentaron un 12. Sí, en general, hay unos que ustedes ven ahí, es el 21.45, pero otros son el 6, otros son el 7. Sí, pues ya se fue, yo particular buscándolos. Ellos hicieron un análisis y dicen, aumentos el 12, cerca de los que ellos nos piden, pero tampoco queremos abocarnos a que ellos nos piden, sino que ahorita lo mencionaste, en los manos de la película, ¿quiénes somos? Sí, sí, nosotros. Sí, una administración que solicita, vamos a decir, ingresos, pero, pues aquí es la parte importante, a ver si no hay... ...de lo particular, ¿en qué se va a gastar? Los 3 foros de 0, a ver si no se nos va a gastar. Claro, no, no, bueno, no, no, no hay que quitar de una... Pero, pues, aquí es... ...es que en el caso de la gente, pues, ahí se va... Pero, ¿no es el prediario? El prediario, no. Nosotros van a resejar los negocios jurídicos. Exacto. Ustedes sí lo van a ver en plegado, porque tienen un... ... valor legal y personal ahora, pero que no hay que comprar un lote, esto podrá generar otra y ya no lo envías sí, bueno, lo que tenía hace rato yo estoy de acuerdo y poco a poco, lo que entiendo, vamos a llegar hasta los porcentajes pero es necesario y es urgente que sí se haga esto y obviamente cuidado los de nivel medio y bajo que no se están llegamos a la aprobación que tiene, el gobierno ha empezado, vamos a la actualidad pero ahí se lo va asumiendo, el porcentaje de infracción y ya no pasa la vuelta sí, sí 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 Gracias. 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 Pero tú vas a ver a qué distancia el tema de clase se encuentra. Sí, esos sí son votos que hacen más que... En un rancho. Ajá. Puede ser también más. Pero son personas sanas. Le vamos a investigar. Claro, porque de todos modos aquí la gente recubre después solicitar los servicios. Y enojados porque no se les está dando ese servicio. Y creen, desgraciadamente la gente cree que es obligación del ayuntamiento que cuando compren ellos un local, un precio, automáticamente nosotros tenemos que poner muchos aguas, drenaje, todos los servicios cuando no es así. Ah, sí, soy presidio. Sí, sí, sí. Entonces comentarles, señora, en este momento está aplicando los diferentes ejemplos de los experimentos que se harían. En diferentes traccionamientos, considerando los valores de calle, considerando lo que nos solicita el catástrofe del Estado, por lo que nosotros estamos haciendo, le comentaba. Usted instaló la comisión de esta junta, donde estuvieron presentes los notarios, los espíritus. Y que ellos mismos le presentaron a usted el resultado, en tantas valores, del trabajo de cinco meses colegiados. Entonces, lo que estamos explicando, por lo que nosotros es que queremos llegar, pero tampoco no nos vamos a ir en un solo año, por razones de no tocar la economía, sobre todo de los que menos tienen. Entonces, en ese sentido, se les presentan las tablas de valores, y valores de calle, donde, le comentaba al final, la línea, bueno, ¿quién va a venir pagando? Los que no cumplimentan actualmente. Son los que van a pagar negocios públicos con valores más actualizados. Si una casa no se vende, no se mueve, su propietario no lo va a ver en el mercado. El valor del material, aproximadamente, de argumento al tipo de construcción, es un poco el intervento. Entonces, se manejaron las tablas, sobre todo, muy trabajadas, se han hecho reconocer, es decir, trabajados, los peritos, el arquitecto, el juve, la gente que estuvo involucrado, el índice, 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 etc. Entonces, presentamos un trabajo, pues, ya no fuera de lo que es lo natural y de menos de lo que nos pide el Estado, pero bien trabajado. Entonces, esa es la propuesta de nosotros. Si ustedes están de acuerdo en aprobar las tablas de valores, y con la responsabilidad de nosotros de darle buen uso de información, está, gracias a la vez. De todo, ¿cómo nos van a dar todo? Sí, bien, con la información. Si la requieren aquí, como ya se llama, con el carácter, no pueden hacer un poco de documentación, para aplicar un juego. A mí sí me gustaría, si me quedan presente, la petición del gobierno de Estado. A partir de cuando ellos solicitan, porque esta nada más es la... Cuando empezamos los trabajos que... Cuando el gobierno de Estado les presenta a ustedes, la solicita, porque aquí también, yo como no sé, si pueden perder, lo que están haciendo los trabajos. El juego de tablas de valores del 2020, se los dejo aquí en... Para que nos reconozcan, en el que usted ahí está, para que se nos pasen los USB o la porquesta. Muy bien. Muy bien. Más que se nos dice, más que se nos dice. Gracias. Entonces, los que estén con la... A partir de la tarea de valores, la tarea de la tarea de la tarea. De acuerdo, con la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a un punto número 6. Gracias. 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 y se han usado el cambio deja de ser para LICS y se le... se cambia para prosperar no, deja de ser, prospera no, no viene LICS, prospera deja de ser para ellos y pasa a desarrollo humano se le está en desarrollo humano social adelante gracias gracias necesitemos el cuarto por el cambio de las oficinas del seguro social hacia la dirección de desarrollo humano social o sea, hay que daría pura a Bodea digo Bodea aquí está, está publicando o sea, los voy a leer oye, ¿y no están bien las oficinas para que quedara ahí también? o sea, ¿que quedara todo junto? pero es que ella ya tiene una oficina para como ver porque lo que ella... es un poquito lo que ella necesita es únicamente para llevar todas las casas no, no no, pero es que ahí no... para cuando van a sacar las cosas y entonces tiene que ir así de la oficina a ver cuando sacan las cosas en el auditorio de Morelos estaba una oficinita ah, no, pero es que ahí era para una oficina para los EF sí, es en el auditorio de Morelos pero es EF pues de la... de la central que es en esta oficina de desarrollo dice que se los voy a leer yo creo que por ahí lo dicen ustedes sí porque el presidente me hizo hacer el auditorio solicitar de la manera más atenta a la intervención ante que corresponda para poder disponer de las instalaciones que anteriormente ocupaba el auditorio y en Ciclopera mismas que se encuentran ubicadas en la unidad administrativa Mata Morros entonces sí es la unidad administrativa Mata Morros y que por cambio de las reglas operativas del programa se procederá a dar por terminado el convenio en comodato de estas oficinas lo anterior obedece la necesidad de encontrar un espacio cercano a las oficinas que sienten para recordar tanto el mobiliario y equipo así como el archivo muerto de la Dirección de Desarrollo Humano y Social ya que actualmente se encuentran en las mismas instalaciones que las oficinas es lo que nos dice sí, es que yo aquí cuando lo leía o sea que estaba en Mata Morros la oficina y ellos van a ponerse en Prospera y Prospera las oficinas de Prospera estaban allá para visitar entonces yo decía que se cambien todo junto y ahí atienden todo para no estar viviendo viviendo más que necesitamos más oficinas con el tema bueno bueno entonces quien estén a favor de este cambio además les informo de alguna medida esto es un acuerdo esto no es un acuerdo nos vamos al punto número siete sí para lo que se invitó a la ciudadana en realidad los controles quejan de ingresos para que se apruebe la iniciativa de la ley de ingresos del municipio de Tepaté para el ejercicio fiscal 2020 de la ley de ingresos 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 Hola, Gabriela Luchacos. Hola, Gabriela. Hola, Gabriela. Hola, Gabriela. Bueno, simplemente dice que... ¿Puedes decir que no? Simplemente dice que se apruebe la iniciativa de la iniciativa. Si tienes la iniciativa de la iniciativa, tenemos que participar. Tenemos como invitada a la ciudadana Gabriela Rosco, por favor, es bienvenida, junto con nuestro profesor municipal, en el municipio Adrián, que estaba aquí. Sí, perdón, muy bien. Bueno, muchas gracias. Esta iniciativa es la ya empresa, es una empresa que hemos realizado con ustedes. Entonces, solamente... Yo creo que hemos visto allá. Ama, está en su empresa, como se debe de entregar al órgano técnico. Primero, se refueron los motivos. La autorización, como ya lo comentó el tesorero, me imagino, es el incremento en general del 5%. En lo particular, las modificaciones que se realizaron ya se modificaron. Hablamos dicho que en las terrazas, el responsable directo era el dueño de la terraza, no hubo un responsable solidario. Entonces, modificamos eso. Aquí quedan las modificaciones, igual como se les presentó. Y se anexa cómo queda la iniciativa de ley para el 2020. Este web puede analizar. Es un solo tanto, ya que va firmando por la señora Elena. En la sección de ayuntamiento, firman todos ustedes. Y se entrega con un disco para que tengan la seguridad de la que se manda aquí ahorita, y no se vuelvan a modificar, porque es donde ustedes están utilizando. Entonces, esto ya lo habíamos checado. No sé si usted tenga algún punto que quiera cerrar. Mi comentario es bueno. En esta red de inversos, como por último, se van a necesitar una propuesta urbana. No existe creación de un operador de valores, sino que tenemos 5%. Pensando en que ese 5% sea el incremento de inflación, les está comprobando por parte de la federación. Y pensando que con ese 5% podamos cubrir, si es que, perdón, en su momento, se llegara a autorizar algún incremento en salario, se llegara a incrementar conceptos de la luz, la gasolina, que son nuestros principales gastos, esperemos que no rebase ese 5% que ahorita estamos previendo. No queremos ir más arriba, porque también el Consejo Técnico del Estado nos dice, oye, ¿cómo me vas a salir con la foto? Tampoco el Congreso ni los diputados van a probar, y están exageradas. Todo esto es una propuesta de nosotros, si ustedes lo aprueban, pero todavía falta una revisión que es el órgano técnico del Congreso. O sea, esto puede cambiar en función a lo que ellos analicen, porque ellos analizan los municipios alrededor. Si nosotros cobramos aquí, por decir algo, por un servicio, 100 pesos, pero a tu amigo lo tienen 50, a uno de los dos no vamos a ver. O sea que a ellos suba 75, y a nosotros nos da que 75. O sea, hay un análisis posterior por parte del Congreso, o del Consejo Técnico del Estado, en el plan de Congreso del Estado. Se está haciendo muy conservador, yo les dije ese día en las mesas de trabajo, es un presupuesto, es una ley de presos conservadora, porque tampoco no tenemos obras plasmadas, que digamos, oye, necesito hacer una segunda etapa de la corte peniférico, por decir algo, por lo tanto voy a requerir 40 millones más, aumenta una ley que te lo recabe. No tenemos ese proyecto de obras, vamos a decir, de reluble, como podría ser aún así. Entonces, el 5% únicamente, la propuesta es cubrir las necesidades básicas de administración que tiene el gobierno municipal. Únicamente, seguir prestando los servicios como administrativo. Esa es la propuesta del 5. Se incorporan, gracias a ustedes, algunos han participado con nosotros en las reuniones, se incrementaron algunos conceptos, se disminuyeron otros, por ahí tenemos pendientes temas a la administración de la administración. Pero la propuesta es muy conservadora, un 5% que no llegaría a pegar, pero esa es la propuesta de nosotros. Esta es la regidora Conchita, la rara hoy en que dice que debemos entregar un juego simple, se está entregando un juego simple para su análisis, si es que hay algo que analizar, si con las mesas, el trabajo quedó cubierta, nuestras inquietudes, esta sería definitiva. Esa comisión es, o le damos para el arte, o nos vamos a... No sé, aquí estamos presentes los institutos de la comisión, si ya se estudiaron si tenemos alumna en lugar, o se va a quedar... ahí en la mesa de trabajo, ¿te acuerdas que se perdió un poco ya? Empezó todo el mundo a hablar, tenemos que salir a la no sé qué, lo tenemos aquí, y no quedamos en algunos puntos, lo más que no nos traigo aquí, los anoté sería, pero no quedamos en nada. De hecho, sería interesante, como cuando lo que nos presentaste, que nos entregaste, yo sí nos solicito cómo está ahorita, el cambio, exactamente. No todo eso, sino para ver... Pero aparte, los cambios que ahí se hicieron, y se hicieron algunos, pero así, y de esa forma, ¿qué estamos cambiando? Por eso les comenté, ahorita cuando iniciamos, que lo que se había visto de las terrazas, sí se bajó, se acomodó, como habíamos dicho, 150 pesos, 250, se agrega. Pero para que los padres, no sé si ustedes, si lo tienen a bien, nos podemos reunir, ustedes dirán que ya, otro día para... porque este es un tema bien, bien delicado, que a mí sí me gustaría que, tiene que salir por una unidad, que estemos todos bien convencidos, de lo que estamos proponiendo. Miren, esta es la iniciativa de él, que trae la que se expone, los motivos al Congreso, las modificaciones, y agregadas las modificaciones, también en el nivel... Para, a la mejor manera, poder aponerla de él, todo eso, o sea... No, lo queríamos decir, esto y esto. O sea, estos son los que se proponen, estos son los cambios, no todo cambia mucho. Entonces, nada más, esto es lo que teníamos, y esto es lo que estamos cambiando. Nada más. Mira, yo creo que va a ser mucho más fácil. De lo mismo que tú nos vistes, solamente los cambios, de propiedades que se hicieran. ¿Por qué? Y ahora, yo por ejemplo, yo voy a tener, en lo que ustedes me estén diciendo, y es lo que se va a presentar. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están representando. No sé, yo aquí la fracción de Chacho, Conchita, si yo vayan a querer leer toda la ley, por si tuvieran una duda de nada. Es que organizamos más o menos, pero es nada más, lo que se vio es lo que se cambió. No sé, lo único que yo me gustaría leer, porque yo ya sí, entre la legalidad y el destino, que ya no quedamos claros, cómo le van a quedar las cosas. Entonces, para una vez, si lo vamos a subir, ya se va a hacer, pues ya tenerlo. Y una vez, que entre el congreso, pues ya me tocó a mí, el año pasado, que fue luego hacer unas adecuaciones, y ya era bien difícil, que los mismos indicados te lo faltaran. Entonces, antes de subirlo, si gustan, esa la podemos suspender, este punto. Díganme ustedes, que en la tarde nos podemos reunir, este... No, pues tiene que ser ya, porque tenemos hasta yo, nuestra fecha del punto. Hoy, hoy, hoy. Nada más, para poderlo analizar, en las dos columnas, cualquier día, si todo el puesto, nada más, nos gustaría analizarlo antes. Para ver lo que propusimos, que ese cambio, que no se pasó. ¿Tienes propuesto en el paradigma? Sí, Creo que el paradigma va a estar más complicado, porque tenemos pendiente, con el chacho. Dos cosas, si hoy no los presentas. Yo, yo, creo que serán, no los presentas. Es el problema de acción público, porque creo que a todos nos interesa. Sí, por eso, podemos utilizar, el día de hoy, sí, lo vemos una vez todo, tanto los de la basura, sí, y a veces está muy para, lo que no. Ajá, que también viene, sí, 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 entonces, por eso mismo, hoy, a qué horas, a ver ustedes, a qué horas se les acomoda. A las ocho, yo creo, si es hoy, a las cuatro, porque a las seis, nos vemos, por cierto, que es hoy un día. A las cuatro, aquí nos vemos. Pero, ¿se da la comisión? ¿Dónde están todos los...? Yo creo, que se manda el mismo, se invita, el que quiera venir, bienvenido, y si no la apura en comisión, lo aprobamos. Y ya, cada quien, a su fracción, cuando se dio la música, Chacho, tú se das a competir, y con el doctor, cada quien ya... ¿Para qué hora lo pongo? ¿No puede ser más? ¿Para no sé si yo se ve así? No, pero que ellos también tienen, que les puedan analizar ahí, Sí, para que... ¿Para que los estudiantes están listos, no? Sí, sí, yo creo que además hay dos cosas que quiero decir, una es la propuesta de Chacho, el tema, el tema banal, ¿sí? Y la otra propuesta, que por ahí quedó en discusión, porque era el tema de lo que es decir. A mí lo que me interesa es, ¿cómo vamos a quedar de verdad, con los rastros, en la notanza de... Porque ese sí es, este... algo que están inconformes desde la administración pasada, del cobro por animales. Entonces, ya no más, eso sí, sí tenemos que verlo bien, cómo va a quedar, para probarlo. Sí, yo creo que, en el viernes, aquí subió a ver, el presidente, el diputado que es el que, que encabeza la comisión, y el... el doctor, porque el licenciado Héctor, también con este tema, le digo, oye, dice, es que hay comisiones que no les interesa mucho, es en ese punto, porque no tienen rastros, o no tienen... Pero los otros sí. Dicen, ustedes sí lo tienen, pero ustedes no me pueden desaparecer el artículo. El artículo no lo pueden desaparecer. ¿Sí? Entonces, sí hay que hacer un análisis muy, muy claro de cómo va a quedar ese artículo. Si quedan los montos, un rastro fin, que nos acredite con su 50% del esfuerzo, eso es... es de cajón. Pero, si los montos van a quedar, ustedes no. Yo ahí se voy a... eso va a diferir. Porque es como el tema de catástrofe, o sea, obvio, quien tiene más, tiene más oportunidad de pagar esa diferencia, que va a pagar más. En el caso de esto, el rato, las gallinas, lo que sea, pues están haciendo comercio, al final de cuentas, ¿Están haciendo negocio? No, no, al final de cuentas, es que es una cancha propia. Yo también creí como tú, que era al servicio a terceros. La mayor es 98, 98. Es propio. Pero es para vender. Pero es propio, no, no... O sea, será mío, pero lo vendo, al final se lo cargo al consumidor final. O sea, es un tema de... no sé cuánto cuesta el pollo, pero si cuesta 50 pesos el pollo, y pago 50 centavos por pollo, por mandar, esos 50 centavos para que tiene... millones de gallinas. Porque ahí está el... hay que ser la lista. Hay que ser la lista. Y yo no tengo gallinas, y yo no tengo rastro. ¿Quién más tiene que pagar? Si la lista también le pide. Nos dice el Congreso, que las ganas con ellos, que ellos dicen, no lo vean, digo, pero lo vean, porque lo vean, porque lo vean, porque lo vean, pero tampoco puede desaparecer del artículo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Porque si no cualquiera, se podría pasar en la calle. Claro, claro, claro. No, 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 Y es que es cierto que, por ejemplo, hablando de X, X rastro de E, de Cernos, si ya tiene 7, 8 años operando, este rastro sí siento que mandó el rastro para él, pero el gobierno municipal no ha cerrado cuenta ni del regreso de todo. Por lo menos que ellos nos hubieran venido a decir, oye, hay un tema, explicarte 100, 200, ¿cómo está el tema de las descargas? ¿Cómo está el tema de eso? Todo eso hay que valorizar. El hecho de que esté en la ley es para que tengamos facultad, si se puede cobrar, que hay que cobrarlo, pero sobre todo control. Control. No sabemos ni cuándo. No, y ver en el sistema cómo andan de sus aguas. ¿Hacia dónde se están metiendo las aguas? Todo es claro, que no te encanta. Bueno, hemos tenido problemas que han intentado, les vamos a comentar, por ejemplo, hay el rastro de Chaparral. Hemos tenido problemas con ellos por el tema de que nos avientan los residuos y ese drenaje se satura. Bueno, pero ahí hay, esto, aparte del suelo, son sanciones. Ah, sí, pero las temas son las que se encargaran. O sea, eso es bien independiente de esto. Ya, si no actúan, eso ya va a corresponsabilidad de la dependencia. Así es. Pero para nosotros, ley impresos es control sobre esos rastros, sobre todo información. Información, de acuerdo, nomás a mí lo que sí me gustaría que quedaran es de hacer irrealistas, porque si le estamos pidiendo las perlas de la ley en el día, no nos las van a pagar. Y el día, se van a ir a parar y el chiste es de pagar algo. ¿Pero tú no tienes que pagar nada? No. Pero si nos vamos por las buenas, o sea, esto es lo que se debe de pagar, algo real. Por eso digo, no es que pagar nada, hay que estar tarde y te recaudando. O sea, no está pagando absolutamente nada. Pero no se está pagando nada por lo mismo de que comentar la ley de lo que se le estaba cobrando. No hay que pagar si no se le paga alguna, que si no, no se le paga la ley de la ley. Si no, no se le paga Yo también. Yo también. Y si ha hecho con un par de esas razones, y se sigue a la razón. Está aquí por eso negado. ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero como bien pasó algo, ¿Por qué? Quienes que parar el compositor de que estás haciendo esto? Esto... ¿Y no se puede blazurar? Ya se puede. Pues, si ellos se apararon, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, entonces ya ven como acuerdo que nos volvimos a hoy a las 8 de la tarde, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿No te acuerdo? Pero por lo pronto nosotros. ¿Nosotros sí? Sí. ¿Por el final fue un momento? Sí, nosotros por lo pronto sí. Este, ahora, aquí yo firma al final, al cárcel de las que van a, al final, perdón, al cárcel que varían todos. Y, nada más para que la gente que ha tratado, que ya habíamos dicho, el estimado de ingresos para el 2020 sería, ya que lo habíamos analizado, 535 millones con 220 mil, 745. Sobre la estimación que se tiene y que se va proyectando al 100% de todo, sin hacer, sin ahorita, modificar a los dos campos que van a realizar. Si le hace, o sea, 575 millones. Yo tengo una duda. Bueno, no sé si es por ustedes, pero el tema de que se contrató ya un despacho para los nuevos, pues, para cobrar el tema de la cartera de la oficina que tenemos. ¿Ya está reflejado aquí la nueva ley de ingresos? ¿Es un concepto de lo que pensamos recuperar? No, lo que pasa es que la ley de ingresos trae lo que puedes o debes cobrar 2020. Lo que sí es, si llegara a entrar a esa empresa que está ya todo, todo para que esté trabajando, serían ingresos, como solo, puede estarse cuando pagar anteriores. Ah, ok. Entrarán. Sí, entrarán. ¿Serán ingresos? Los ingresos, pero no está de hecho de estar leyendo finmente. No, 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 no. Sí, porque ya tablas de valores, ya aceptan, ya todo se ha repasado. ¿Perdón, muchachos, ¿tiene alguna pregunta para pasarme, para entregarlo a las cuatro o él sería a las cuatro? No, si quieres a las cuatro, no. Gracias. Gracias. Pasamos al punto número ocho, que serán puntos varios. Y yo, antes de la propuesta del horario lo hacía, pensaba que se iba a hacer, pensaba que se iban a hacer las comunicaciones. Si lo quiero hablar, pues si no, si no, Juan apreció, buscando dar tiempo a Chema y a Gaby para que se iban a hacer. Para que se iban a hacer, pues si se puede un poco más sonar. O sea, yo el horario lo mencioné, como para darle ese tiempo que ellos nos hermanan, y luego ya debatirlo. Es lo más fácil, no sé si Chachi teme a hacer. O sea, ya para practicar. No, no, en directo y sus cambios. Es lo del asunto público que según tú y a todos nos interesa. No, pero creo que ahorita trabajemos juntos en los estrellas, para que las cuatro ya te tengan la modificación. Para que se iban a hacer sugerencias, pero porque yo creo que se iban a hacer sugerencias, para empezar y no, 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 no. Y que las cuatro ya te tengan la modificación. Y a todos los ponen la modificación. ¿De acuerdo? O sea, volver a ser sesionada, o sea, ya todas las modificaciones, ya, ya, para que quiera autorizado. Yo así lo entendí que ellos ocupaban cierto tiempo para hacer y presentar los ajustes de acuerdo a los procesos de base. Así lo entendí yo. Igual mucho les vio a las distintas observaciones, yo creo que también es bueno ya lo hacen. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y ahí se empezaron a discutir y después no salimos porque nadie... Lo más fue lo de las terrazas, que ya se que ahí se llegó a un acuerdo. Ajá. Y fue lo de la basura y era lo de... ¿Y dónde está la basura? Decaemil, decaemil. ¿Cuál es el problema? La basura era que aquí se nos va a comprar en el caso por un metro público. Y que no se les tome actos. Ah, ok. Y vosotros no se estén de acuerdo, pero yo creo que lo mejor sería que ahorita que escutiéramos los temas aquí en la comisión, se lo llevamos a Gaby y ya en los cuatro... Sí, a ver. ...y ya se le dio la modificación para... Si lo tienen a mí, vemos el punto de la necesidad. Ajá, cerramos la comisión y lo hacemos extra. Porque ya no. No, yo creo que... ¿Puedes poner clase? No, no. Se lo dirían más hoy, ¿no? Bien, pues sí, punto vario que nos va a presentar la licenciada, Lucía Lorena, secretario general. quiero mencionarles que este punto ya se había solicitado de manera verbal, mas no se había traído el oficio, por eso no lo pusimos en el orden del día porque por la relevancia que va a tener el punto podemos decir, ah carajo, porque el punto vale o sea, es un tema que ya sería tomado en cuenta, sin embargo llegó apenas el oficio y por eso lo vamos a ver como el punto vale ¿sí, Juan? adelante necesidad muchas gracias bueno, este bueno, es que no nos explica bueno, leo el oficio o ¿sí? dice bueno, continuamente los artículos que son un montón en relación a la propuesta para el despliegue de 80 millones de compañeros bueno, hay que repudir el empate nos están solicitando un terreno para la Guardia Nacional sí entonces, este aquí se están solicitando unidad exclusivamente no por problemas de la población y mucho menos sino por la cercanía por la o por la la ubicación de la población que tenemos las carreteras que van hacia un punto estratégico por eso están pidiendo a Tepanitlán un terreno para hacer un destacamento pequeño porque si lo comparamos con por ejemplo el destacamento que quedó entre el desarmado de los lagos y el agua de Moreno que tiene 80 hectáreas donde de verdad son viviendas para es una base una base una facilidad bueno, este parucal no es eso este parucal es un excelente desde un inicio se les había dado habíamos dicho sobre un terreno que era de 1400 metros 1400 metros hectárea un poco menos de hectárea y media en lo cual llegaron desde México el mayor coronel no recuerdo el blanco el tercero después del secretario de Tepanitlán y les cambió el lugar a la hora que nos estaban pidiendo que para ellos poder construir tenemos que dar la donación no puede ser incomodada tiene que ser donación porque si no ellos no construyen nos vivimos con la pues que no podía ser donación en ese terreno porque es un área verde protegida entonces nos dimos a la tarea de buscar ahora sí la secretaria y que le doy como ya la eso es la voz bueno derivado de lo que dice la Presidente había un documento donde ellos solicitaban certificado que se lo suelo donde se especifique que no contravienen las leyes a Bolívar entonces cuando yo veo les digo pero que es que ellos si contravienen el desarrollo urbano porque está considerado como el destino se puede dar el destino de equipamiento o no se le debe si se puede pero pues en teoría no sería lo correcto según el código urbano entonces ya nos vamos a la tarea junto con obras públicas buscar otro terreno y con la nación o de la industria editorial y surge el terreno que está aledaño al núcleo de la feria que está en estacionamiento los terreno de los terreno de los terreno y los terreno 9.018 metros de paquete es parte de todo lo que se recibió de donaciones que le tardaron en todo eso que se llama la escritura entonces ya vinieron a verlo de hecho ahorita estaban aquí ahorita vino el mayor ingeniero un goleador presidente de la obra y este les pareció esto mejor por la ubicación fotográfica porque de ahí pues está diciendo el uso de suyo se nota se nota en el reglamento de satélite de sonificación ahí está contratado como IER que son instalaciones especiales milionales entre las actividades que el reglamento marca son instalaciones perinitarias y cuarteles obviamente si no viene de otro destino pues también se puede quedar como al referente pero sin embargo a ese uso de suyo se le puede dar a este destino que en este momento está necesitando la orden nacional aquí ya también me ha sufrido algo y aquí está hablando con el mayor porque mencionan incomodando y le dije bueno mayor lo están pidiendo como donación y bueno es que hay muchísimos que nos quieren deshacer del terreno y pues manejamos como una segunda opción de incomodando mínimo por 30 años para que les quede la inversión yo no lo comenté pues bueno aquí en este municipio siempre hemos hablado de las donaciones condicionadas que yo creo que no perjudicó lo que no es municipal pero eso ya existió que ustedes el planteamiento es fácil el terreno es el diablo y lo que es insisto también pues el recuo asunto ¿dónde está? ¿el cero? ¿el cero? ¿el cero? queda un espacio para que les lo que era el estacionamiento y curiosamente pasaron para esas administraciones y apenas en la anterior nos dimos cuenta que no era del municipio sino de los alcalá y luego queda otro espacio y luego les quedaba los alcalá otro pedacito pegado a griego entonces es el espacio que ahorita estábamos a catar estábamos a colinesios a un lado que yo los puedo rescatar o sea no hay nada este pegado pero miren lo que pasa es que es una zona habitacional ahí es un parque lineal donde la gente va a correr francamente no creo que sea conveniente tener un cuartel militar allí en una zona donde la gente va ahí a hacer ejercicio muchas cosas más cuando un cuartel militar mi punto de vista debería de estar donde está la policía federal y la fuerza única regional o sea ahí tienen un espacio para salir a temas de la mentira y yo no creo conveniente que es en la zona pero es para que pasa habitacional acá en un lugar en un parque allá porque probablemente junto a él no hay una misma casa pero es una habitacional allá allá es la medida pero allá es el nuestro y cuesta su función si ahí ya está poblado en el planeta no está en el centro la ciudad está en el centro la ciudad en frente está el fraccionamiento del esposo de Garmar que es o sea está poblado vacilante en el terreno como para que vea así es no sé si no sea habitacional miren el día de ayer ¿se acuerdan que yo estuve en una reunión me reuní con el general y ellos es lo que están solicitando van a ser ni siquiera se va a notar si quieres un receso un receso bueno regresando del receso le salemos nuevamente el uso de la voz al secretario si retomamos el punto área que es el convenio es concesión concesión a contrato de comodato contrato de comodato para se despliegue citadas compañías en el estado de Marisco para la comandancia de zona militar para actividades de seguridad correspondiente a la Guardia Nacional entonces nos voy a explicar la licenciada acerca del predio que se pretende dar en comodato es el predio que está ubicado en el núcleo de la feria al edad del núcleo de la feria de 9.018 metros este fue donado como mesón de Jalisco está en las calles ubicado en se llama mesón de Jalisco y está ubicado en la construcción de las calles de Alcalá la propuesta sería en comodato 30 años la condición precisamente de Gisea para lo que ellos están solicitando que es la propuesta para Gisea la el expediente de un compañero de la Guardia Nacional por el año 2019 esta sería una de tantas aquí en este municipio yo creo que ya convencía que sí para que la construcción que es de paso lo que nos explicaron que no es para para quedarse es lo único y exclusivamente de descanso en todas las salidas para poderse dispersar hacia otras áreas a otros municipios sí eso es también comentar pues esa petición del gobierno general en torno a la nueva forma de trabajar del gobierno general donde se está antes estaba concentralizado ahora ya lo quieren hacer más a la ciudadanía esa estrategia no es seguridad del municipio y pues yo creo que sería también eso comentar sí luego es porque el municipio este es que a nivel Jalisco se van a hacer 60 60 y uno de esos 60 le corresponde a aquí a tu paridad otros lagos de Morreno ¿dónde? 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 Guilalgo 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 entonces no es por la medicina y bueno ya platicamos también el tema el proyecto pues que se respete por el río el parque lineal entonces si necesitemos de acuerdo por la la de Comodazo este predio por favor de los canales gracias entonces no sé si alguien tenga un punto barrio entonces está terminada la comisión siendo las 12 horas con 20 y 5 será terminada la sesión número 28 de la comisión de 5 patrimonios muchas gracias don Antonio gracias gracias gracias